Les comparto otra comprita en línea, este es un bolso muy bonito, se parece a autos que ya he comprado Los que compré en Tamu y en Fashion Nova, se los dejé a mis sobrinas en México Cuando me preguntan que hago, siempre les doy, los ocupé solamente para la fiesta Así que me encantó, esta bolsa no pesa mucho, lo que pesa es la cadena Las otras me encantaron, a todo el mundo le gustaron como es que se ve El único detalle es la cadena, que es esta pesadita como para cuando uno viaja, si es un poquito molestoso Porque también por el peso, viene así, ahí viene la numeración Por si alguien quiere, este, y pues estaba en promoción, tenía descuento Y pues está muy bonito, si puedo ponerle la imagen, lo hago y si no encuentro la imagen, pues ya saben Síganme en mi Instagram, ahí subo las fotos Recibiré estas pantuflas, ya saben De Night Mirror Es de Las famosas De Night Mary Night Mary Before Christmas Es de Disney También bonitas Ay, me encantaron Super suavecitas, tenían un precio De 20 dólares Estas son en Medium Y estas las compré en línea Pero tenían ya, este, un descuentito por ahí De un cupón Así que me costaron menos de 20 Pero están muy, muy bonitas Estas son de Target Y pues miren Así viene, así la calidad del producto Y las muestro por Las que quieran comprar, ya saben Yo No me pagan nada Todo Les muestro para que vean la calidad del producto Me encantan las compras y me encanta Compartir Eso es todo Son de muy buena calidad Ya se los he mostrado Son Calcetines Medias Como le quieran llamar De hombres Tiran de 6 a 9 Son de la marca Juntour Juntour Salen muy buenas Miren la calidad del elástico Y sobre todo, este, son tipo montaña Están muy bonitas Muy confortables Y salen buenísimas A 1.25 Ya saben Otro color Este Lo que les comparto Del Dollar Tree Que vale la pena Las novedades Ya saben Este Me encanta compartir Todo Para que vean Que es lo que hay aquí En el Dollar Tree Ya mucha gente Le encanta el Dollar Tree Así que Somos fans Del Dollar Tree Hay que economizar Hay cosas que vale la pena Ya yo En mi blog les mostré Que había comprado Algunas cositas en México Y una de ellas Fue esta linda tacita Miren que linduras hacen Y esta la compré En el aeropuerto Pero en Starbucks Miren que lindura Miren Viene la imagen De las hojaldras El pan de muerto Viene la fotografía Del difunto fiel Viene el jaguar Viene aquí El El ángel de la independencia Viene un mariachi La pirámide De Teotihuacán Los chiles En nogada El maíz Este Viene aquí Papel china La decoración Y pues la famosa Muñequita La 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 ¿Qué se llama? Ah Y pues ¿Qué creen? Está hermosa Para mi café Y mi colección De tazas Es una compra De Eibon Lo hice en línea Miren que hermoso Collar De colección Está muy bonito Y me encantan Los collares Me encantan Más largos Pero este Me encantó Viene con Cuencas De cristal Y otras Que son De jade Y cuarzo No sé si es cuarzo Original O cuarzo Pero yo creo que Si es cuarzo Original Voy a leer bien Que lo Que piedras tiene Y por aquí le pongo La información Está hermosísimo Mide 16 de largo Y pues ya saben La bisutería De Eibon Es muy buena Siempre y cuando También tú la cuides Viene con sus pendientes Que también Están muy bonitos Y pues es así El collercito Voy a mostrar Lo que encontré En una tienda local Miren Esta Lindo estuche Que viene con Cuatro piezas Incluyendo la bolsita Que es Reusable Miren Es de dinosaurios Como le encantan A mi nieto Viene una mascarilla Para la cara Unos guantes Para invierno Y un gel antibacterial Para la mochila Se llama A kit Un gel Girl Protection pack Para los gérmenes Un kit Para proteger Entonces Vamos a ver Que viene Y pues miren Viene el protector Este antibacterial Inel health La botellita Que esto En el dólar Aquí vale Un $1.25 O en target Entonces Todo el set Me salió En 4 dólares Está muy Muy bien Miren Y lo puede cortar Mi nieto En su mochila Pues incluye Su mascarilla Su fein mask Su mascarilla Para la boca Para la naricita Miren Que forma de dinosaurio Está bien chula Si o no Y también Incluye Los guantes Miren Que viene Con material Para que no le pase El agua Están bien bonitos Y pues son de dinosaurio Saben que le encantan Los dinosaurios Que les parece Aquí por 4 dólares ¿Qué les parece el kit por 4 dólares? ¿Qué les parece el kit por 4 dólares?